Suéltalo Ay, 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 suéltalo Ay, 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 suéltalo Ay, 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 yes, yes, let me know Esta noche vamos a hacer una película Muévelo así, mami, ridícula Esta noche es tu favorito capítulo Sabes que te digo, no se falta subtitular Mami particular, cuerpo de modelo excepcional Ay, 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 eso 10, 10 Mami, soy cubano, pero todavía hablo inglés Dime cómo tú lo quieres esta noche Vamos a hacerlo lento, lento Quiero ese talento Chocolate de afuera, caramelo de adentro Ay, chica, cómo lo hagas Ay, 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 suéltalo Ay, 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 suéltalo Ay, 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 suéltalo, yeah Salento, don't let me go Ay, 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 yes, that's all Just let me know Ay, 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 suéltalo, suéltalo, baby Ay, 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 yes, that's all Just let me know Hold me know, baby Hola, bebecita Mami, yo sé que te falta y yo sé que tú necesitas Eres una diablita Pa' carajo con tu novio, mami no lo necesita Te manejo como Vima Dame, 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 dame gasolina Te llevo hasta' clima Como tú lo quieres, mami, cómo te fascina ¿Qué te fascina? No soy un santo pero trataría Chiquita mía Esta noche te bebería como sangría Suéltalo 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 Está lento Don't let me go Ay, 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 ay Es eso Just let me know Ay, 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 ay Suéltalo Suéltalo, baby Es eso Just let me know Let me know, baby Suéltalo Ay, 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 ay Let go Suéltalo 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 Suéltalo